¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, muy buenos días. En nombre de Escuela de Talento, Arturo Angarita y Zona Deportiva, estamos invitando a niños que tengan síndrome de Down y autismo para que puedan asistir a clases completamente gratuitas, ya sea en Zona Deportiva Galería o en Zona Deportiva Linda Vista. Coméntenos un poco sobre estas clases de fútbol. La experiencia que ustedes han tenido, pues aquí estaba viendo que de hace 12 años, pues trabajan en esta experiencia que ustedes tienen, sobre todo pues con estos niños que tienen el síndrome de Down y el autismo. Sí, los 12 años que tenemos es como Escuela de Talento Arturo Angarita y trabajamos con niños neurotípicos. Pero a partir de este año comenzamos a crear dos programas que se llaman Food Down y Futismo. El Food Down trabajamos con niños con síndrome de Down y el Futismo es para niños con autismo. La idea es darle un lugar de esparcimiento sano a estos niños, ya que no hay escuela en el país de fútbol que los acoja. Entonces nosotros decidimos crear un programa donde podamos darle libertad a estos niños a que puedan entrenar, divertirse y estar en un ambiente sano. Debe de haber, digamos, por parte de la población una mayor sensibilización, tomando en cuenta pues que ellos a pesar de su discapacidad algún talento tienen y sobre todo pues con el deporte, que eso les ayuda pues a desarrollarse, a recrearse, a divertirse sobre todo. Sí, en este caso son dos tipos de niños totalmente diferentes. El niño con síndrome de Down es un niño muy alegre, muy divertido, que disfruta mucho su entrenamiento, se cansa muy rápido. Entonces nosotros hacemos un entrenamiento adecuado para ellos. En los niños con autismo son un poco diferentes porque son niños prácticamente normales, ya. Entonces el entrenamiento de ellos es más activo, ya. Lo que pasa es que nosotros en la población hemos creído que ellos son diferentes, pero no son diferentes, son iguales, se divierten como los demás niños y aprenden también. Ahora, ¿a partir de qué hora y los días pueden ser parte de las clases de fútbol? Ok, para las clases de autismo tenemos los días sábados de 9 a 10 de la mañana en zona deportiva Galerías. Y para los niños con síndrome de Down los días domingos de 9 a 10 de la mañana en zona deportiva Linda Vista y después de 10 a 11 de la mañana niños con autismo. O sea, los niños con autismo tienen dos opciones. ¿Por qué los niños con síndrome de Down? No, porque son muy pocos los niños que nos están asistiendo. Más por eso es que nosotros estamos invitando a la población a que niños con síndrome de Down los lleven a partir de los 5 años a que vayan y tengan su entrenamiento. Recalcando que es completamente gratis, porque no se les va a cobrar ni un solo centavo. Ahora, ¿los cupos son limitados para estos dos niños con este tipo de discapacidad? Sí, el cupo es limitado, pero a medida que vayamos creciendo con la alianza que tenemos con zona deportiva podemos ir creciendo con los programas ya que zona deportiva, aparte de tener aquí en Galerías y en Linda Vista tienen sedes en Estelí, en Chinandega y en León. Y la idea es que más adelante traslademos el programa a todas las sedes. Bueno, interesante para los padres de familia entonces que quieran llevar a sus niños que tengan síndrome de Down y autismo a las clases de fútbol. Tal vez les recuerda a ellos ese horario y dónde lo pueden hacer para que vayan. Los niños también se dan parte del deporte, se desarrollen sus habilidades, se diviertan. ¿Dónde lo pueden hacer? Ok, los días sábados de 9 a 10 de la mañana en zona deportiva Galerías para niños con autismo. Los días domingos de 9 a 10 de la mañana en zona deportiva Linda Vista para niños con síndrome de Down y de 10 a 11 de la mañana, el mismo domingo, para niños con autismo. Previamente, si alguien desea hablar sobre el tema, pues mi número es 8454-4662, es WhatsApp y por ahí se pueden comunicar para que nos pongamos de acuerdo en la inscripción de su hijo. Ahora, el padre de familia cuando lleve a su niño a las clases, tienen que ir vestido ya con su uniforme, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Qué requisitos ustedes piden para estos niños que van a ser parte de estas clases? Sí, el niño tiene que ir de manera deportiva, sus tenis, sus tacos de fútbol, su chorcito, su camisita. Sí tenemos que recalcar que tiene que ir un padre adulto con él porque va a entrar al campo de fútbol con el niño. Entonces, el padre tiene que ir de manera deportiva y con unos tenis para que él pueda acompañarnos en las clases para mientras el niño se adapta y después se vaya a quedar solo dentro de las clases. Es una transición que tiene que haber. Importante sobre todo el apoyo del padre, así es que lleguen con su hijo a apoyarlo a estas clases de fútbol. Pues esa es la idea, que también los padres se integren porque yo sé que el día domingo quieren descansar, tal vez de todos los trabajos de la semana, pero la idea es también que ellos compartan con sus hijos, que haya un vínculo entre ellos y que no solo se limita al vínculo de la casa. ¿Qué experiencia ustedes tienen con el año pasado de estas clases de relacionarse, darle atención a estos niños con estos tipos de discapacidad? Nosotros comenzamos a partir de este año, ya. Ah, este año. Lo que pasa es que en días pasados muchos niños querían entrar a las clases de fútbol, pero como tenían esta condición nosotros no los aceptábamos. En ese momento fue que pensamos en crear un espacio para ellos, para que ellos también se puedan divertir, puedan entrenar, puedan jugar fútbol. La idea es de que más adelante trascendamos y podamos ir a jugar a otros países contra otras escuelas de fútbol que hay, porque esto del trabajo con niños con síndrome de Down y autismo ya se ha vuelto algo mundial. Y aquí en Nicaragua nosotros somos los pioneros. Ahora, ¿ustedes, digamos, pretenden abrir, pues, o darle la oportunidad a otros niños que tengan otro tipo de discapacidad o por el momento solo se van a quedar con estas dos discapacidades? Sí, por el momento nos vamos a centrar en estas dos discapacidades, ya. Porque estamos, además de que ellos están aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo. Cada día algo nuevo aprendemos con ellos, porque en el caso de los síndromes de Down, pues, es muy fácil hacer un trabajo, porque ya sabemos qué esperar de ellos. Pero con los niños con autismo siempre estamos en constante aprendizaje, ya que cada uno es un mundo diferente. Y ahí se van a ver, digamos, las habilidades que tienen y que tal vez el padre de familia tampoco se le había descubierto. Tal vez se va a dar mayor familiarización entre padre e hijo. Entonces, ¿llamado que usted le puede hacer al padre de familia, pues, que tenga un niño con síndrome de Down o uno con síndrome de... Sí, el llamado es para que acudan a nuestras clases, para que haya una integración familiar, para que el vínculo padre-hijo sea más fuerte y a la vez el niño esté haciendo ejercicio, se esté divirtiendo, esté trabajando sus pulmones, su corazón, todo lo que conlleva el hacer ejercicio mientras el niño se divierte. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros así nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni